La gente puede estar equilibrando su dieta en estos macronutrientes, pero se siente fatal. Mira a tu alrededor, mírate a ti si te pasa, o mira a tu familia, mira a tu entorno. Vemos como miles de personas que llevan una alimentación convencional y están enfermas, tienen síntomas. Y es por esto, porque los desechos celulares que están dejando estos alimentos, están intoxicando a tu cuerpo. ¿Qué es la obsesión por la salud? ¿Has escuchado esto alguna vez? A mí me lo dicen bastante, que es estar obsesionado por la salud. Yo pienso que ser un poquito más cuidadoso con tu cuerpo y tu salud, tus emociones, todo, toda la salud, ya puede ser de esta manera, ya puede ser etiquetado como una persona que está obsesionada por la salud. Ser diferente al resto de personas que dejan su salud en manos de un médico, y aquí hago yo la crítica, porque no me gusta esto que veo. Fíjate, está mejor visto. Bueno, hemos aceptado que dejar nuestra salud en manos de una persona, que da igual, por muy profesional, o bata blanca, o da igual, el que sea, pero dejar nuestra salud en manos de una persona, eso no hay problema. Nadie te va a criticar por eso. En cambio, una persona que se cuida día tras día, eso sí, eso le decimos a este tipo de personas obsesionado por la salud. Bueno, pues yo quiero que sepas que soy un obsesionado por la salud y soy súper feliz. Por lo tanto, la obsesión no debe de ser mala, porque te voy a decir una cosa, esto no es un caso aislado. Todas las personas, puedes ver los testimonios que grabo, no sólo de personas con las que he trabajado, sino grabo también historias, casos de éxito de personas que han trabajado con otros profesionales, y fíjate cómo estas personas son muy felices. Se nota la expresión, ¿vale? O sea, ser feliz quiere decir en un contexto de tratar de ser feliz el máximo de tiempo posible. Esto de la felicidad y tal, bueno, hay que entenderlo, ¿no? En el contexto que estamos hablando. Nadie es feliz constantemente, ni esto existe. Entiéndeme. Con esto te quiero decir que cuando escuches esto de la obsesión, que es que es muy fácil utilizarlo, es muy fácil decir, claro, eres un extremista, eres un obsesionado. Esto es una buena, es como un recurso que utilizamos para no tener que justificar nada. Cuando yo llamo a alguien extremista, esto me da la oportunidad de no tener que justificarme, ya lo digo todo, con extremista. Pues no, esto es muy injusto, porque una persona que se cuida vive en armonía, vive en plenitud. Es que cuidar tu coche, yo conozco gente que les encantan los coches y lo cuidan, lo tratan como si fuera, vamos, su propio cuerpo, y nadie les dice nada. O sea, de hecho, puede ser un obsesionado del cuidado del coche y no por ello es nada malo. Ser un obsesionado es bueno si esto te da resultados en la vida. Entonces, olvídate, si eres una de estas personas que ha pensado alguna vez o que incluso te lo han dicho, pues acéptalo. Yo soy un obsesionado, obsesionado del cuidado, de aprender más, de seguir motivado, de tener un propósito de vida, de ayudar a las personas, de crecer personalmente. Pues soy un obsesionado y me encanta. Así que la obsesión, bienvenida y ven a mis brazos. Yo espero que te lo tomes de esta manera, ¿no? E incluso con humor, si alguien te lo dice, pues bueno, que ya lo entiendas de esta manera y que todo está en un contexto quizá erróneo. Ya te digo, vemos a personas que dejan su salud en manos de otros profesionales, motivados y enseñados por un sistema que vive... que no vive de la salud. Vamos, ya entiende lo que tú quieras. Y mira, quería hablarte de un tema también importante que es la retención de fluido, retención de grasa, pero sobre todo la retención de líquidos, que esto es algo que escuchamos bastante. Y la retención de líquidos no viene de un problema de líquidos en sí. O sea, esto es obvio, ¿no? Que la gente sabe que retiene líquidos y es por algo que está pasando ahí dentro, pero no sabemos por qué. Porque mi cuerpo... Alguien puede pensar, porque mi cuerpo retiene más que el otro. No, no es así. Realmente es una consecuencia del exceso de ácidos en el organismo. Cuando tenemos un cuerpo lleno de... Bueno, imagínate, estos son células, ¿vale? Todas las células del cuerpo. Cuando tú pones ácidos, las células, cada una de ellas, todo tu cuerpo es célula, ¿ok? Cada una de tus células come y desecha. O sea, están comiendo y desechando a la vez. ¿Qué es lo que pasa? Y aquí depende tu salud de todo esto. Los desechos celulares, ¿vale? Imagínate, la célula de feca va al baño, pues esto, las cloacas, el sistema de tuberías, imagínate de tu casa, donde lleva todos los desechos, donde tú orinas y de fecas, hacer aguas mayores, pues todo eso va por unas tuberías que va por ahí, ¿no? No sé dónde. Pues eso. Ese es el problema de la mala salud o puede ser el beneficio de la buena salud. Si tú consumes alimentos alcalinos que alcalinizan esta zona, bueno, siempre digo esta palabra y no me gusta demasiado, pero es para que nos entendamos. Vamos al caso contrario, que es lo que nos interesa, sobre todo si hay problemas de salud. Cuando estos desechos celulares, la célula come y desecha, son ácidos, tendencia ácida, ¿qué pasa? Estamos creando un espacio de acidez, de toxemia, que el cuerpo no puede manejar, porque es que nos morimos. Si entre célula y célula, me he dejado el borrador, ya. Si entre célula y célula, vale, vamos a hacerlo, he ampliado, ¿vale? He ampliado la pantalla. Si entre célula y célula hay toxemia, tóxicos, ¿vale? Todo esto es tóxico. ¿Qué va a hacer el cuerpo? El cuerpo no puede permitirse estar tan ácido. El cuerpo tiene que poner, mandar todos sus recursos a estas zonas. ¿Y cuál crees que es uno de los primeros recursos? El agua. Va a tener que mandar hidratación para retener esos ácidos. Entonces, que tú tengas acumulación de fluido, o sea, retención de líquidos, es un mensaje que nos está dando el cuerpo, o nosotros lo tenemos que interpretar, como que hay una extrema acidez en mi organismo. Hay demasiada toxemia, ¿ok? Yo tengo retención de líquidos, eso quiere decir que tengo mucha acidez. ¿Qué tengo que hacer para eliminar líquidos? Pues sacar la basura de casa, como siempre. Dejar primero, lo primero es dejar de poner más toxemia, más alimentos tóxicos. Recuerda, y no sé si sigues este canal de hace tiempo, es la primera vez que vienes. Pero si no, te recomiendo que vayas viendo vídeos atrás, o me sigas en las otras redes sociales, para que veas qué alimentos recomiendo yo. Frutas y verduras, una alimentación basada en plantas, es lo mejor. Para no seguir castigando al cuerpo con ácidos, con alimentos que no se trata tanto, en la alimentación actual se hace, pero no se debería de tratar tanto de contar calorías o macronutrientes, proteínas o grasas y esto, no. ¿Qué desechos va a dejar ese alimento? Eso es lo que a ti te importa en tu célula. ¿Qué desechos va a dejar después de la digestión y después del metabolismo? ¿Qué desechos va a dejar ese alimento que yo he consumido, esa sustancia que yo he consumido? Ahí está la clave de tu salud. Por eso vivimos en un constante error de nutrición cuando a ti te dependen lo de las proteínas, grasas y carbohidratos. Esto puede estar bien para tener un balance energético y tampoco, pero no sé, un balance basado en teorías que no funcionan, porque la gente puede estar equilibrando su dieta en estos macronutrientes, pero se siente fatal. Mira a tu alrededor, mírate a ti si te pasa o mira a tu familia, mira a tu entorno. Vemos como miles de personas que llevan una alimentación convencional y están enfermas, tienen síntomas y es por esto, porque los desechos celulares que están dejando estos alimentos están intoxicando a tu cuerpo y el cuerpo tiene que mandar recursos, tiene que mandar toda esa hidratación que tú estás bebiendo pensando que es para hidratar a tus células y tus células dicen no, no, antes de poderme hidratar yo bien vamos a manejar, realmente se están hidratando, pero lo que hacen es vamos a poner esta hidratación en manejar toda la toxema y toda la química que estoy poniendo aquí y que me está destrozando la salud, porque la química que ponemos en forma de pastillas pues también nos deshidrata, porque roba esa hidratación, porque son venenos realmente, que compensan una cosa pero generan un efecto secundario. Normalmente la deshidratación es el primer efecto negativo, el primer efecto secundario negativo que provoca la mayoría de tóxicos que consumimos, entre ellos estas pastillas, que muchas veces pues están haciendo más mal que bien. Bueno, espero que quede claro esto de la retención de líquidos porque no se trata de trabajar en sí en la retención de líquidos, se trata de trabajar en la salud en global como siempre la vemos, por lo menos en este canal. Ver la salud de un modo holístico, vale, yo tengo retención de líquidos entonces es un indicador de que mi cuerpo está ácido, tengo que empezar a cuidarme a todos los niveles, tengo que cambiar mi alimentación, no un único recurso, no una única planta, un único jugo, un zumo que yo recomiendo que son maravillosos, puedes hacer zumo de apio para ayudar a darle esa hidratación directa a tus células, zumo de zanahoria con pepino y lechuga romana, puede ser maravilloso, en general todos los zumos, pero esto hazlo cuando también a su vez a la par vayas cambiando la alimentación, o sea voy poniendo zumos, voy cambiando mis hábitos, voy cambiando mi alimentación, todo es un conjunto de herramientas, todo esto lo tienes que utilizar en favor de tu salud, en este caso de la acidez extrema que está generando que tú retengas líquidos, la retención de líquidos si lo piensas como te lo he explicado, es algo por lo que dar gracias, es una bendición, esos líquidos están ahí para que yo no me intoxique en el momento, así que bueno, si quieres saber más de este tema, quieres vivir la experiencia, quieres participar en un programa de desintoxicación, pues te dejo aquí el enlace para que te apuntes para el próximo que empezamos en poquitas, en pocos días y bueno, te dejo también una lista de testimonios para que veas los casos de éxito de personas que han pasado por este programa de desintoxicación para que te motiven y sea pues bueno, esa palmadita a la espalda que todos necesitamos de venga, hazlo ya, actúa, toma acción, pues sobre todo eso, para vivir este tipo de situaciones que ocurren en el cuerpo día tras día y que te he tratado de explicar con todo el amor del mundo, ya sabes que te quiero mucho, te suscribes al canal si tú también me quieres a mí y nos vemos en el próximo vídeo, un beso enorme, adiós.